El carisma se aprende, incluso si eres tímido o introvertido. Mi nombre es Sebastián Lora, soy especialista en habilidades de comunicación y el 15 de febrero salió mi entrevista en el programa Conversatorios en Casa de América en la cadena Radio Televisión Española. En esta, el periodista Julio Somoano y yo conversamos sobre las habilidades de comunicación en un contexto profesional. En la primera parte de la entrevista hablamos sobre lo siguiente, la importancia de la comunicación para el desarrollo profesional. ¿Cómo aprovechar las oportunidades para crecer profesionalmente? Dos estrategias para gestionar el miedo a hablar en público y a exponerse. El carisma natural y las habilidades sociales para conectar con las personas y ganarte su confianza. Tres trucos mentales para desarrollar habilidades sociales y ser más carismático. Y la comunicación persuasiva como herramienta para influir sobre las personas. Ahora, vamos a la entrevista. ¿Eres lo que comunicas? ¿Y cómo lo comunicas? Hoy vamos a hablar de eso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los Conversatorios en Casa de América. Hoy conversamos con Sebastián Lora, experto en habilidades de comunicación, dominicano. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí, Julio. Bueno, oye, ¿por qué es tan importante comunicar? Sobre todo en un plano profesional, porque si no comunicas bien, luego no sales adelante, no progresas profesionalmente. Pero si damos un paso hacia atrás es que comunicamos todo el tiempo. Incluso si decidimos no comunicar, estamos comunicando algo. Si cierro la boca, si me cruzo de brazos, si miro otro sitio, estoy comunicando algo. Y como no somos monjes de claustro, estamos constantemente en contacto con otras personas y de nuestra capacidad de comunicarnos con ellas. Dependerá el cómo avancemos, tanto a nivel social como profesional, necesitamos entender cómo comunicamos para poder hacer lo mejor posible. Luego hablaremos del nivel social, vamos a centrarnos en el profesional, tú asesoras empresas, ¿hasta qué punto depende nuestra carrera profesional, de nuestras habilidades de comunicación? Es difícil poner una cifra, pero yo diría que dependen enteramente, sobre todo cuanta mayor competencia haya en tu sector, en tu empresa, en tu propio departamento. Cuanta más personas hay, en igualdad de condiciones, quien comunica mejor gana. Y es que para poder avanzar profesionalmente y conseguir que las oportunidades se fijen en ti, no vale con ser bueno en lo que haces, técnicamente. Necesitas ser capaz de, primero, dar visibilidad a eso que haces, yo le llamo valor visible, aportar mucho valor, pero que la gente se entere de que aportas dicho valor. En segundo lugar, quieres ser capaz de desarrollar las habilidades sociales como para poder ganarte la confianza de la gente, conectar con ellas y que se abran a querer escucharte. Y en tercer lugar, necesitas ser capaz de transmitir tus ideas de forma convincente para que esas personas que son dueñas de las oportunidades y que te están escuchando abiertamente, decidan darte la oportunidad a ti. O sea, son tres planos diferentes. Vamos a analizar uno a uno. El primero. Valor visible. Valor visible. Bueno, básicamente significa tener unas ciertas habilidades que son necesarias dentro de tu empresa, departamento, sector, y no solo necesarias, sino especialmente útiles, pero al mismo tiempo que no haya mucha competencia. Cuando tienes esas habilidades necesarias, imagínate un programador de ordenadores hace unos años, había menos que a día de hoy. A esa gente se la rifaban, sobre todo cuando comenzó la pandemia. A día de hoy las tech no tanto. Pero la realidad es que cuando tienes algo muy valioso que ofrecer, aumenta las probabilidades de que puedas aprovechar esas oportunidades que hay allí fuera. Pero no significa que vayas a conseguir llegar a tener acceso a dichas oportunidades porque no todo el mundo te conoce. Y tú tampoco conoces a todas las personas que tienen oportunidades útiles para ti. Ese trabajo ideal que estás buscando, ese proyecto en el cual quieres trabajar. Y es por esa razón que necesitas poder decir al mundo que estás ahí. Y eso en un plano más individual significa crear contenido para redes sociales. En un plano profesional, dentro de una estructura empresarial, significa construir relaciones con otras personas de diferentes departamentos. Ser capaz de levantar la mano y la voz en las reuniones importantes, atreverte a hacer presentaciones, tener reuniones con clientes. Y todo lo que suponga que el foco de atención esté sobre ti. Y eso evidentemente da miedo. Por lo que un elemento adicional para poder ganar ese valor visible es ser capaz de gestionar ese miedo, exponerte ese miedo al ridículo, al fracaso, al rechazo en general. Este es un tema interesante, el que hemos abierto. Estamos en el primer plano, que es gestionar el miedo. ¿Cómo se gestiona el miedo a hablar en público? Mira, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero yo diría que lo primero es entender qué quieres conseguir. Yo leí un libro de un autor llamado Brendan Burchard, que la clave para poder tomar acción cuando esa acción te incomoda es tener muy clara tu identidad futura. Ese yo en el que te quieres convertir. Y no solamente describirlo muy bien, sino entender por qué lo deseas. Porque cuando aspiras a algo y lo deseas a muerte, todo aquello que necesites hacer para llegar allí va a ser un poco más llevadero. Entonces, lo primero es entender qué quieres conseguir con esto. Si quieres una promoción, quieres un mejor trabajo, quieres un mejor cliente, bueno, vas a tener que currar. Pero también vas a tener que enfrentarte a situaciones a las que no estás acostumbrado y tener que expandir la zona de confort. Por lo tanto, lo primero es tener muy claro qué es lo que quieres para que no sea tan doloroso el proceso. Y eso diríamos que es psicología positiva. Pero también hay un hack adicional o un truco adicional de psicología negativa o inversa que a mí me funcionó muy bien en mi día. Y es usar el compromiso público como aliciente para hacer lo que tienes que hacer. Ejemplo, ¿quieres comenzar a publicar vídeos en LinkedIn? Pues pon en el chat de los colegas del cole o del instituto que vas a publicar tu primer vídeo el 1 de marzo. Y que si no lo haces, le vas a pagar 10 euros a cada uno. Ya verás como el día antes todo el mundo va a estar preguntando, bueno, ¿y ese vídeo? Claro, cuando muestras allí fuera que vas a hacer algo, si no lo haces, tienes un problema. Cuestión de compromiso. Y claro, esto lo que hace es conseguir que duela más no hacerlo que sí hacerlo. Entonces, cuando tienes estos dos elementos, una visión futura positiva a la que quieres llegar, pero también el miedo de no actuar, todo en conjunto te ayuda a avanzar, digamos que con mayor determinación. Vale, eso es para vencer el miedo. Sí. O sea, gestionarlo. Gestionar todo. Es lo que viene a ser tirarse a la piscina, ¿no? Anunciar que te vas a tirar a la piscina determinado día y ya te tienes que tirar, ¿no? Entre otras cosas. Venga, valor visible. Segunda característica, ¿qué eran? ¿Habilidades sociales? Sí, las habilidades sociales para poder conectar con las personas, llegarles al corazón, conseguir que se sientan cómodas en tu presencia. Y yo soy de la opinión de que el carisma es una habilidad que se desarrolla, en lugar de una cualidad intrínseca específica de los extrovertidos y además con la que hay que nacer. En plan, varita mágica. No, la realidad es que el carisma se puede desarrollar siempre y cuando entiendas que el carisma, más que una cualidad, es lo que consigues, el resultado de interactuar contigo. Porque cuando hago la pregunta en mis cursos, piensa en una interacción que hayas tenido con alguien que consideres positivamente carismático. Y el matiz positivo es importante porque hay personas que ven el carisma como manipulación o como algo inaccesible. Positivamente carismático. ¿Cómo te sentiste o cómo te hizo sentir esa persona? Lo normal es que la gente conteste diciendo, me sentí cómodo, me sentí escuchado, sentí importante, me apeteció. Te sentías conectado con alguien que te iluminaba. Ha pasado aquí con muchísimos invitados en estos conversatorios en Casa de América. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, pues la realidad es esa. Cuando estás intercambiando con alguien que te ilumina de múltiples maneras, e insisto, no tiene que ser extrovertido. Hay mucha gente introvertida que es capaz de hacer esto. La gente se siente bien y quiere estar ahí, quiere escuchar, quiere mantenerse en contacto. Y eso en cierta medida es carisma, que podemos llamarle conexión humana, pero que va un poquito más allá. De hecho, hay tres pilares que consiguen esa conexión humana y que la gente quiera estar ahí, quiere escucharte, quiere prestarte atención. Uno es estar realmente presente en la interacción para que la otra persona se sienta importante. Y esto es una necesidad básica de los humanos, por cuestiones de sentirnos parte de la tribu o, digamos, relevantes en el contexto en el que estamos, que tiene connotaciones a nivel social y a nivel profesional. Por lo tanto, estar realmente presente, consigue la otra persona, se sienta importante porque le prestas atención, escuchas, le miras a los ojos y tu intención real está aquí para que haya una conexión. En segundo lugar, quieres ser capaz de transmitir tus ideas con seguridad, con poder, desde la convicción, para que la otra persona no solamente se sienta importante, pero al mismo tiempo comience a respetarte por lo que representas profesionalmente o las ideas que defiendes, sus valores y creencias. Pero lo último, que es necesario también, pues son tres pilares, es conseguir que la otra persona se sienta cómoda en tu presencia. Y eso en cierta medida es cercanía emocional. Hay un tipo que se llama Chris Voss, que es experto en negociaciones de secuestros del FBI. Y en su libro, Never Split the Difference, dice que cuando consigues caerle bien a la gente, multiplicas por seis. La probabilidad es de llegar a un acuerdo. Pero es que él continúa en esa línea y dice que cuando la gente se siente cómoda en tu presencia, la haces más inteligente. ¿Y a qué se refiere él con esto? Imagina que tú y yo estamos en una conversación comercial, tú eres mi cliente potencial y por alguna razón te estás sintiendo incómodo y no eres capaz de descifrar el porqué, pero te sientes incómodo. ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Cómo reaccionas? No, no, no estás enfocado y tienes creencias limitantes y estás totalmente encorsetado por creencias limitantes. Sí, y en general esa creencia limitante, que puede ser consciente, pero también puede ser inconsciente, lo que está ocurriendo en tu cabeza es que si te sientes incómodo, no quieres estar aquí. Y en el menor de los casos, te cruzas de brazos, de piernas, te echas para atrás, en señal inconsciente de que quieres alejarte de lo que está ocurriendo. En el peor de los casos, buscas la salida más próxima para tirarte porque tienes miedo de que te clave algún tipo de puñal. La realidad es que si a la inversa te hago sentir cómodo, esa mente inconsciente se calla y permite que la mente consciente preste atención de manera más atenta, lo que facilita la comprensión, el recuerdo y por lo tanto la acción. Y por eso él dice que cuando la gente se siente cómoda en tu presencia, la haces más inteligente, al menos desde un plano más consciente. Por lo tanto, para poder generar esa conexión y esa sensación de quiero estar aquí contigo, la gente necesita que estés presente y le prestes atención, tiene que respetarte por la seguridad con la que transmites tus ideas, pero en tercer lugar sentirse cómoda gracias a una muestra de cercanía emocional. Vale, estamos en las habilidades sociales, ¿tienes algún método, algún consejo para que desarrollemos nuestras habilidades sociales? Mira, hay tres trucos mentales, porque todo comienza con la intención, no va de entender cuáles son los trucos y memorizarlos y comenzar a utilizarlos, es como cuando en un programa de habilidades de comunicación nos centramos únicamente en la expresión corporal, eso es útil por entender lo que significan los gestos, pero cuando la gente memoriza los gestos y comienza a impostarlos, no salen de manera auténtica y la otra persona se da cuenta. Por lo tanto, todo comienza con la intención y hay tres trucos mentales que yo enseño. El primero es sentir curiosidad genuina por la persona que tienes enfrente, entendiendo que de todo el mundo se aprende y se pueden aprender muchas cosas. Cuando entras en la interacción con curiosidad real, comienzas a indagar en esa persona y te das cuenta de algunos elementos comunes, esos vínculos que nos unen, o descubres rasgos o cualidades que merecen algún tipo de cumplido y eso facilita la interacción. En segundo lugar, sentir convicción real por aquello de lo que dices. Y para conectar con tu convicción es importante entender por qué es importante esta interacción, tanto para mí como para ti. Para mí esto es importantísimo por la visibilidad que me puede dar. Para ti puede ser importante el que yo haga esto bien porque conseguirás un producto útil o una entrevista que te ayude a ti también. Entonces cuando en todo lo que transmitas crees firmemente, consigues que la otra persona sienta tu seguridad, tu entusiasmo y eso también es contagioso. Y por último, para poder generar esa conexión emocional gracias a la cercanía, es tratar a todo el mundo como si fuera un amigo. Siempre dentro de los límites de la profesionalidad, no pasándote de bromas, no utilizando un lenguaje inapropiado, pero tratar a todo el mundo como si fuera un amigo. Y la energía que transmites cuando tratas a la gente como amigos es mucho más cercana, mucho más abierta, mucho más jovial y eso facilita que la gente conecte contigo. Vale, entonces tenemos acte visible, valor visible, habilidades sociales y cuál es el tercer camino por el que tenemos que echar a andar para que nuestra comunicación mejore en nuestro trabajo. Pues una comunicación persuasiva o convincente. Esa que consigue que la otra persona diga, sí, esto es lo que estoy buscando o esto es lo que me interesa o lo que me aporta valor. Porque evidentemente quieres comenzar, la gente se da cuenta de que haces algo bien para que las oportunidades comiencen a fijarse en ti. En segundo lugar, esos dueños y dueñas de oportunidades quieren poder escucharte de brazos abiertos o tú quieres al menos que te escuchen de brazos abiertos gracias a generar la confianza, pero con eso no es suficiente. Luego tienes que hacer planteamientos útiles, plausibles, valiosos, con el fin de que quien te esté escuchando diga, ok, esto es lo que realmente estoy buscando. Por lo tanto, comunicación convincente. Bueno, ¿qué te ha parecido? Por favor, dímelo en los comentarios. En la segunda parte de la entrevista hablamos sobre las diferencias culturales en la comunicación, cómo ha cambiado la comunicación en la era digital, la importancia de la preparación y el mayor error de comunicación que dificulta el desarrollo profesional. Gracias.